Tras la entrega del Paquete Económico 2021 por parte del Secretario de Hacienda Arturo Herrera, la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, criticó el destino de los recursos. Rolando Segovia Montoya, presidente de la Coparmex, en el altiplano mencionó. El presupuesto lo están mandando más que nada a turismo, pero no turismo en sí, es para el Tren Maya. Le están dando la cuestión de que es turismo, pero es para el Tren Maya. Le están dando para el lado de Energía, que es para la refineridad de Dos Bocas. Y el otro rubro le están dando más al Ejército, que es para el aeropuerto de Santa Lucía. Se supone que el efecto es seguridad y no es para seguridad, es más que nada para el aeropuerto. El de turismo se supone que es para incrementar lo que es el turismo, pero no es para lo del Tren Maya. Y lo de Energía, ya ves que Pemex trae mucha pérdida y CFE también trae pérdida y pues le están inyectando para lo de Dos Bocas. En el sector de salud aumentó un 7% del presupuesto del año pasado y los demás quedaron, o sea, les quitaron mucho presupuesto. O sea, para acá, para el Ciclano no se ve que se vea, o sea, que haya cosas buenas. El día de ayer estuvimos en plática con un diputado federal de Veracruz, donde es de infraestructura. Y él, pues, maneja más que nada la infraestructura que es el Tren Maya, la de Dos Bocas y el aeropuerto. Más de ahí no hay. También dijo que había una, viene ya presupuestada una carretera, pero es una que va a Valles. En San Luis Pocino más es la de Valles. Y ya para acá, al Ciclano, no hay más inversión. Sí, está muy complicado acá para al Ciclano, sí se ve muy desolado el panorama con cuestión de lo del presupuesto. Cuestionado sobre la posibilidad de hacer un llamado a la autoridad federal para que reivindique el rumbo económico del país, Segovia Montoya dijo. De hecho, bueno, no nomás al Ciclano, es todo el Estado, porque le están dando todo el recurso a estos proyectos grandes. Entonces, sí, bueno, el Ejecutivo es el que propone el presupuesto, pero los diputados son los que deciden si se hace para este lado o no. Por eso fue la cuestión de ayer estar con el diputado invitado. Y dice que están peleando o van a pelear para reestructurar el presupuesto. Pero, digo, a final de cuentas, para San Luis se ve muy, muy complicado.